¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Jackie y hoy es la PopiCon. En su primera edición, solamente dos días, vamos a ver cosplayers, tiktokers, actores de doblaje y hoy nos toca ver el concierto de Hatsune Mi. Ustedes vienen conmigo. Si les estoy sincera, en realidad no soy fan de Miku, pero la verdad es que soy muy emocionada de ir. Va a ser una experiencia completamente diferente. Me viene acompañando mi hermano, de hecho, él realmente es el que es fan. Y llegamos. ¡Sí, señores! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Nos dieron esta pequeña revista que es para que puedas llenar, la tienes que registrar y puedes aquí juntar todos los autógrafos de los cosplayers y participantes que van a ver. La tiguita sabor fresa, pueden comprar la tiguita sabor fresa, pueden comprar la tiguita sabor fresa en la zona de vida. Los tangos favoritos se los creamos y la vida sale del color de los personajes. ¡Oh! ¡Ya te lo tomaste! Ya estamos aquí adentro. Todavía no hay mucha gente porque realmente va empezando. Al entrar no te entregan esta pequeña revista. Bueno, es un pasaporte de firmas. ¿Qué es esto? Pasaporte de firmas a cualquier artista de doblaje que vaya a venir. cualquier cosplayer que vaya a venir, te lo firman y hasta el final se juntas todas las firmas. Puedes ganarte algo, sorpresa, misterioso, no se sabe qué es. Así que vamos a juntar las máximas firmas posibles de todos los artistas y cosplayers que vengan aquí. Voy a dar una vuelta por todos los stands para que vean más o menos qué pueden encontrar. Conseguimos aquí un lugar muy cómodo para sentarnos y descansar un rato. Y tenemos el escenario aquí a primera vista. ¡Ah, de verdad! Tremenda promoción que nos encontramos. Mi favorito fue este. Yo quiero el escenario. Y están los aretes y el collar. Hola, yo soy Katyn de la Cosplay. Soy una cosplayer mexicana. Me enfoco en crear contenido de jacu. Aprende animar solo. Me puedes encontrar en Instagram como Katyn. En dos meses. Chica, pero a ti no olviden seguirla en sus redes sociales. Yanky, ¿cómo estás? Aquí está la paz en Facebook. ¿Estás maravillada de huele harto? ¿Qué te parece? Yanky, un saludo. Miren lo que nos acabaste de regalar. Nos regalaron las galletitas, mones y stickers, opines. No, están súper geniales los chicos. Son súper lindos y súper amables. Síganlos en sus redes. Me pueden encontrar en Instagram como me. Y junto a Vampyrs y pues les presento a mi arte. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Larsen. Soy una estista queretana que hace básicamente mucho cartón. Sobre todo mi estilo dice y muy estilo años 20 porque es precioso. Y si les busquen como seguida artistas locales y mexicanos pueden encontrarte en Instagram como Larsenilustración. Hola, soy Sofía. Mi nombre artístico es Sofía. Y esto es mi mensaje de los ensucianos. Soy ilustradora y diseñadora gráfica, pero ya me dedico al bien a la ilustración. Parte de mi marca y ya uno de mis personajes principales es el de la cual se vende guayabas. Las vende mordidas porque las pruebo antes de venderlas. Y pues ya se comparten. Hola, mi nombre es Elmi. Soy una VTuber y también soy artista. Tengo diferentes tipos de trabajo. Ahí estoy en Twitch, Instagram, TikTok. Todas las redes que se imaginen. Ahí estoy. Hago ilustraciones y también doy consejos por si quieren ser streamers o bitubers. También hago ASMR, hago muchas cosas. De verdad, todo lo que se imaginen lo hago. ¿Cuál es mi trabajo? Pues está como enfocado al estilo lindo. Hago muchos animalitos. Me gustan los animalitos. Muchos son animalitos o mascotas de mis amigos. Están inspirados en ellos. Y pues hago cosas que me gustan. Este es mi personaje, mi personaje youtuber. Y lo demás pues son cositas que a mí me llaman la atención. Y que creo que a los demás también les puede gustar. Todo pues lo hago yo. También lo corto, lo imprimo. Entonces ahora sí que toda la mercancía está hecha por mí. Y nada pues espero que me puedan seguir y que nos apoyen a todos. Y que apoyen su trabajo que está muy 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 bonito. ¡Miren! ¡Es Pikachu! ¡Oh my God! ¡Y aquí ya es Kandy! ¡Y aquí ya está! ¡Eh, si ya está! ¡Sí, ya está! ¿Por qué? ¡Por aquí ya estamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Felicidades! ¡Eh, felicidades! A ver, ¿quién son los novios? Que bonito que están aquí Que bonito ver a tantas personitas por aquí ¿Listos? 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 No me sé otro Es que no me sé otro No me sé otro No me sé otro No me sé otro Buenas tardes ¿Cómo se les va pasando aquí? Nos acompaña el guapísimo Megumi Fushiguro Interpretado por la aún más guapísima ¿Aquí era amigo un aplauso por favor? Querido Fushiguro, ¿me puedo llamar Fushiguro? ¿No es así? Tú nos podrías explicar Yo sé que muchas chicas y chicos Aquí en la Popicon se preguntan ¿Cuál es tu relación? Hoy vamos a conocer a Michela Nos le dijo un saludo Bueno, no un saludo, un video Divertido a la cámara ¡Oh my God! Me preguntó sobre la emoción que me estaba comiendo En ese momento Sigo muy emocionada Muy, muy emocionada Michela es un youtuber, tiktoker Actor de doblaje, cantante Tiene más de un millón de seguidores en tiktok Hoy ya nos subimos al área de la comida Porque ya tenemos unas cuantas horas aquí Y pues ya se hambre Ser también Luca en Miraculous Las aventuras de Ladybug Y también es conocido por ser Billy en las sombrías Aventuras de Billy y Marty Damas y caballeros El invitado que viene a continuación Es increíble Así que por favor Empóllame con esto, Popito Recibamos con un fuerte aplauso a Alan Velázquez ¿Cómo está la gente de Querétaro? ¿Alguien de aquí se acuerda de Billy? De las sombrías aventuras de Billy y Marty Nos destruirán a todos ¿No? A ver, ¿qué pasa si les digo? Hola Querétaro, ¿cómo están? Marty, Marty Vamos a volver a sacarnos los mocos Pero no le digas a puro hueso Nos destruirán a todos A mí me tocó hacer la voz de Don Antelos En cuanto a esta frase ¡Aguaponga! Hermanos Destructora está en la entrada Necesito que me ayuden a Ades A crear una destrucción Porque Abril necesita el antídoto Y Splinter va a pelear contra él Bueno Puedes estar en este lugar Fuera de aquí Casi es de noche Vete antes de que oscurezca Están encendiendo las lámparas ¡Vamos! ¿Cuál es tu nombre? Entonces Sígueme, sé Yo soy Haku En el viaje de Chihiro Chihiro Cruce el puente rápido La bruja no puede saber que estás aquí No digas tu nombre Sino el hechizo Te dejará vivir aquí para siempre Decidimos salirnos porque llevamos como 5 horas Ya aquí en el evento Todavía quedan otras 2 para el enloque Empieza la... No, es cierto Empieza a las 6 ¡Ay! Queda una hora para el evento Solamente ya Este... Para el evento Para el concierto Decimos salir un poco del evento Porque llevamos un rato ahí Salimos a respirar aire fresco Porque adentro está encerrado Y hace algo de calor Está muy padre el ambiente Hay muchas cosas que ver Ya llegaron varios artistas Pero necesitábamos ya ese respiro Y ya una vez finalizando el concierto Empieza... Para los que tienen entrada all night Que tienen barra libre durante una hora Y van a asistir los DJs Pero nosotros no nos vamos a quedar hasta ahí Nos vamos terminando el concierto Y... Ya La mala noticia de esta situación Es que no pedimos conseguir autógrafos De todos los artistas Algunos cobran Algunos no Algunos no los logramos ver Lo más seguro es que vengan Para el día de mañana Pero... Pues... Lamentablemente no vamos a conseguir Todos nuestros autógrafos Mi hermano se compró un póster súper bonito Miren Dale la vuelta ¡Ay, chichoy! ¿Cómo te explico a mi mamá que viene a una convención de anime a bailar el cuagazo de una de ellas? ¿Cómo te explico a mi mamá que viene a bailar el cuagazo de una de ellas? ¿Cómo te explico a mi mamá que viene a bailar el cuagazo de una de ellas? ¿Cómo te explico a mi mamá que viene a bailar el cuagazo de una de ellas? ¿Cómo te explico a mi mamá que viene a bailar el cuagazo de una de ellas? ¿Cómo te explico a mi mamá que viene a bailar el cuagazo de una de ellas? Llegamos a casita, traemos muchas cosas, compramos unos chitos hace ratito, esos, pues no. Eh, traemos las dos galletitas que nos regalaron hace ratito, la mía está toda rota, está, no sé, siento feo. Me la voy a comer aún así, pues aún así siento feo, porque están súper bonitas, o sea, tienen que verlas, es un trabajo tan detallado y tan bonito. Traemos estos que se compró mi hermanito, están súper bien, me encantó. Bueno, quería, quería conseguirlos para que se los filmaran, pero no traemos plumón blanco para que se lo filmaran en esa parte de aquí. Los tiktokers que tienen sus cosplays, pero pues este, no se logró. Me compré un parche de ropa para una playera que tengo de BTS y, uh, está genial. Bien, traemos nuestros pasaportes, traemos también varios stickers y también varios pins de antivirus Amber. Son, bueno, estos son míos, de mi hermano y este también, que se lo compró mi hermanito, muy bonito. También, estos, estos también nos los regalaron los chicos de antivirus, junto con las galletitas y los stickers. Y, bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y hayan vivido una experiencia junto con nosotros. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau!